En cumplimiento del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General, la aseguradora Sura desembolsará a EPM en las próximas horas 100 millones de dólares. Tras recibir este pago, la Alcaldía de Medellín descartaría el proyecto de acuerdo que buscaba la autorización del Consejo para que la Administración enajenara las acciones que tiene EPM en une. Nuestra misión más importante es sacar a Edurituango adelante. Con la plata que acabamos de recuperar ya tenemos la caja que necesitamos para poder terminar el proyecto. Nos iba a tocar salir a vender empresas de EPM. Ahora eso ya no es una prioridad, ya no es la necesidad más importante. Ahora lo más importante es terminar Edurituango. Pese al anuncio del pago de los recursos por parte de Mafre y Sura, la Alcaldía de Medellín insistió en que buscarán recibir nuevas indemnizaciones mediante demandas para recuperar la totalidad de lo que se habría perdido durante la contingencia. Dado que ya hay un fallo fiscal que condena a los contratistas por los daños que ocurrieron, entonces va a ser más fácil que esa demanda prospere. Nosotros somos muy optimistas de que el resto de la plata la vamos a poder recuperar porque ya hay un antecedente, un fallo que condena, como nosotros lo habíamos dicho desde el principio, la responsabilidad de los contratistas. Nosotros estimamos que esa demanda va a quedar más o menos por el lado de los 1.000, 1.200 millones de dólares, puede que llegue hasta los 5 billones de pesos. Aún quedan pendientes las confirmaciones de pago de otras dos aseguradoras. El pago de MAFRE se materializará el 31 de enero de 2022.